Una política acertada, todo lo que ha sido el plan del gobierno de nuestro ministro Tarek, el examen de humanización de las cárceles y solo es posible esa humanización rompiendo con las mafias. Rompiendo con las mafias que han sido una institución dentro de los espacios penitenciarios, que es un drama en todo el continente, es un drama histórico, se han hecho esfuerzos pero no se ha logrado vencer. Pero en este momento yo creo que es una oportunidad extraordinaria para que nunca más se vuelvan a establecer los diálogos en vez de con los compañeros, compañeras, hombres y mujeres privados de libertad que se hagan con los planes. No puede ser que haya una vocería que esté basada en la mafia, en la presión, en el delito. Entonces es absolutamente importante por la defensa de los derechos de los privados de libertad para lograr efectivamente romper con todos esos hilos de inseguridad en el país que muchos también están dentro de las cárceles y que tienen todo ese plan mafioso hacia afuera, pues que haya una intervención. Una intervención como la está haciendo el gobierno venezolano, como la está haciendo nuestro digno ministro Tarek el Aysami, basado en estrategias de respeto absoluto a los derechos humanos. Entonces, obviamente, hay una actitud oportunista, irresponsable, de permanente búsqueda de la desestabilización que han hecho algunos zamuros de la política, que nunca han respetado el país, que nunca han creído en nuestro pueblo y que se alegrarían mucho de ver una masacre, como la que sí se dio en el retén de Katia cuando le aplicaron ley de fuga el 27 y 28 de febrero del año 89 a los detenidos, a los privados de libertad que estaban allí. Les dijeron que saliera y luego lo masacraron. Más de un centenar de hombres que fueron asesinados justamente en esos días, aprovechando como hacían razias en nuestros barrios, hacían razias en las cárceles. Las escenas dantescas, como los que fueron quemados en el Zulia también. Entonces, la Cuarta República está llena de esas acciones de violación permanente a los derechos humanos que no volverán a pasar. Por eso estamos hoy en esta ley, debatiendo esta ley en contra de la impunidad, en una ley en contra del olvido, pero que todos los días tenemos que luchar para que esas prácticas no vuelvan a darse en nuestro país.